Las fotos más sensuales de Sabine Musier. Sabine Musier es una actriz alemana mexicana conocida por sus papeles de villana en telenovelas mexicanas. Todos la recordamos por sus papeles en novelas como Amaria Isabel, El Privilegio de Amar y La Madrastra. Veamos algunas fotos de la guapa y sensual actriz. Amar y La Madrastra